Música Buenas noches, interrumpimos nuestra programación habitual para llevarle a todos ustedes información de última hora En el barrio de South Green se presentó un atentado sicarial contra dos personas En este momento uno de ellos pierde la vida y la otra persona está luchando por su vida La Policía Nacional hace presencia en el lugar de los hechos para intentar aclarar los móviles y los agresores CNC Noticias estará con más ampliación de esta nota mañana en nuestra emisión central